favorable hacia la libertad de Héctor. Sin embargo, sabemos que durante este proceso no se ha llevado a cabo con base al debido proceso y se ha debido un terrorismo procesal, Marifer, creo que eso ya lo hemos visto antes de estos casi tres años. ¿A qué te refieres con el terrorismo procesal, amigo querido? En la terrorismo procesal, uno, se supone que la justicia debe ser pronta y expedita, ¿no? Así es. En el poder judicial, ¿no? Se engrandecen con estas palabras de que hay una justicia contra el crimen? Pero, pues, aquí que las pruebas que se tienen, las documentales, las evidencias de los de las pruebas que han otorgado, la grandísima Samara Ávila ha caído contra toda corriente, ¿eh? Sí, es contra todo bien. En verdad, qué triste, porque sabemos que han pasado así. Y cuando me refiero al terrorismo procesal, Marifer, es por la tardanza. Pasan casi tres años en que una persona esté todavía dentro de prisión, cuando se supone se debe acelerar el proceso, porque es una vida, es una familia. Y también, no solamente la libertad de Héctor Parra, sino en la credibilidad, porque los ojos están puestos en las actuaciones de los magistrados y de los jueces de primera instancia y ahora en la total. Y va a reflejar, en verdad, qué está sucediendo en este poder judicial. Se supone que quiero ver una superstaturida. Y con el entorno que hemos visto ahora, con lo que, el entorno político, pues, nos damos cuenta que lo que dice en palabras del presidente de México, hacia el poder judicial federal, pues, también nos deja muchas cosas, se nos da una claridad de que no existe, por lo menos, para los ciudadanos, ciudadanos, que una justicia ni pronta ni expedita, ni un debido proceso, mucho menos, existe algo que se llama oportunidad, en el sentido de aportar las cosas y sean claras y transparentes. Ahora, querido amigo, este asunto empieza como un problema de pensión alimenticia, ¿cierto? Y de ahí ya se convierte, se transforma, o muta en un tema de violencia sexual. Sí, sí, sí. Cuando se acerca un tema del objetivo, que en México existen 415 divorcios diarios, aproximadamente. ¿415 divorcios diarios? Aproximadamente promedio, Marí, pero en los últimos 10 años. Y esto, 9 de cada 10 terminan de acuerdo. Es decir, no se ponen de acuerdo para firmar un debate y se van a judicializar. 9 de cada 10. 10 con más de 10. Imagina, cuando se trata de un tema cercano a la pensión alimenticia en el momento, es complicado. entonces dicen dos por uno, hay una descomposición social. Tienen toda la razón. Existe una... Hay una gran descomposición social. Claro, pero también la falta de la del derecho de la y hacia la de la justicia a través de la justicia personal que solamente administran un conflicto. Solo administran un conflicto y lo hacen lograr lo más que se puede por tanto recurso. Amigo, ¿vas a estar en la marcha? Claro que sí, Marí, pero ahí vamos a estar el miércoles a las 11 de la mañana. Ahí nos vemos. Yo también voy a estar. De hoy me voy corriendo. Perfecto. Te quiero mucho. Te marco acabando aquí para poder platicar y ver en qué hora nos vemos. Te quiero. Que Dios te bendiga. Bye. Que Dios te bendiga más. Bye. Él es el gran, de verdad, gran Mike Plata, un hombre que hace esto por convicción, un hombre que cree en lo que hace, que cree en lo que dice. Pero vamos a explicar qué fue lo que dijo Dani Parra hace dos meses en un video de Mara Patricia Castañeda que lleva ya más de 710 mil visitas. y me dijo acaban de llevar a tu copa en una camioneta. No, policías, no, no acaban de llevar en una camioneta. Y entonces yo dije ¿no, policías, no, nada? A ver. Ese abogado que planeé este copa. Pero bueno, le hablé a él y me dijo ¿dónde están? Se puso a buscarlo por todos lados y no estaba en ningún lado. Pasaron como cuatro horas y yo no sabía. Pasaron como, fíjate que esto existe dentro del proceso penal. Es importantísimo que sea conforme a derecho por serlo de forma coloquial. cuando hay una falta así podría incluso entrar un amparo. ¿Por qué? Porque si la detención no está hecha legalmente no sirve, ¿no? O sea, es decir, puede ser totalmente invalidada. Esto es, qué bueno que lo está mencionando ella. ¿Dónde está mi papá? Porque se supone que tienen una hora para entregarlo ante el Ministerio Público. En cambio... Peritaje particular y ese peritaje particular sí sale de que no, sí, tiene muchos problemas muy extraños. Vamos a ver. Algo extraño no hubiera sido la primera en hablar. Pues así soy yo porque yo no me quedo callada. Si yo hubiera visto que le hacen algo a mi hermana chiquita yo hubiera estallado porque aparte así éramos en escuela. Íbamos en la misma escuela, yo iba en secundaria y yo en primaria. Íbamos en la misma escuela. Y ella llegaba conmigo a decirme es que el niño me hizo, me robó el tandis. Y yo, ah, sí. Si me hubiera dicho es que mi papá me hizo algo yo en ese momento corro y lo mato. Pero no pasó nada. No te convocas totalmente convencida. ¿Cómo no tienes...? ¿Qué papel puede que Sergio Mayer? Un papel muy extraño porque definitivamente él es la primera... Te digo que por él me enteré que mi papá estaba detenido porque... Pero es rarísimo, ¿no? ¿Por qué por Sergio Mayer se entera? O sea, Sergio Mayer no es parte con todo el respeto que le debemos. O sea, el muñeco Mayer, me acuerdo, pero ya detuvieron a Héctor, está en el reclusero, tal, no sé qué. Yo dije, pero este, ¿por qué sabe todo eso y mi abogado no? Entonces, lo que pasó fue que había peritajes de la Fiscalía, de la misma Fiscalía donde decían que no tenía nada, que lo único que tenía era problemas por la separación de sus papás. Entonces, por eso no había orden de aprehensión. Es decir, un psicólogo o una psicóloga de la Fiscalía tuvo una entrevista con ella donde se hizo seguramente un operaje corporal pero también hicieron una cover. Tanto el ABC como el hombre bajo la lluvia como el test del hombre, como la figura. Pero no había nada hasta que llega él a hacer un peritaje particular y ese peritaje particular si sale de que no, si tiene muchos problemas esta niña y lo detienen con ese peritaje particular. Lo detienen con un peritaje particular, no con el peritaje de la Fiscalía. Lo que está diciendo es importantísimo. El peritaje de la Fiscalía, habría que ver qué pasó, si lo desestimaron, qué pasó. Mike Platas, Miguel Platas es una de las personas más importantes que hay en el país como activista y un luchador de la Nación Parietal. Verónica Salcedo Rodríguez, te pido por favor que tengas la bondad de retirarte ya que no estás ayudando o nutriendo nuestra conversación, solamente ayudas con tu visita, pero esto es por convicción. ¿La marcha sale en redes de Dani? Yo creo que sí, seguramente sí. De cualquier manera, ahorita voy a ver qué me contesta mi productor de fórmula. Niños, no, 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 en la terraza no se juega. Permítame un segundo. Ferafín Martina, venga por favor. ¿Qué? ¿Saben qué es este cañón? He perdido todo el derecho a tener mi... No, no, ni me dan así, ni me dan así y ponen en riesgo su vida. He perdido todo el derecho a tener mi ventana abierta. Porque como estos niños se la pasan jugando, pues, imagínate, no, y se me queda viendo como qué mala persona es mi mamá, ¿no? Insisto, sí, sí. No, yo y Choco, me fui dos días y cuando llego lo primero que hago es abrazar a Choco. Ay, no tiene ni idea que no, y tiene las orejas así, Choco, como si tuviera el pelo cortado, así, está preciosa. ¿Qué es peritaje? El peritaje es un medio de prueba. Entonces, este medio de prueba lo que hace es que un especialista recoja información, datos, como quiera usted decirlo, donde ayude al juez a tener la información suficiente para dar un veredicto. Desafortunadamente, cuando la relación, cuando no hay intereses económicos, sí, desafortunadamente, como dice Sandy Pérez, los intereses económicos son tremendos, son tremendos, tremendos, tremendos. Yo tampoco sé que tiene que ver Sergio Mayer, ¿no? Solamente sé que en algún momento se dijo Mayer, dijo, no, es que cuando yo había dicho que Dani Parra era muy buena comunicando y dije, ay, no te gusta lo que digo pero lo repites, o sea, está cañón, está cañón y luego lo veo y no me saluda. Digo, no esperaba que yo me saluda. Dice Ginny, Ginny, ¿comes y duermes tranquila? Yo creo que no, ¿no? Sea verdad o mentira lo que dice, yo creo que nunca vuelves a dormir ni a comer tranquila, ¿no? La verdad y creo que la forma de comunicar ha sido sin duda alguna desafortunada y estoy en mi libertad de poderlo comentar como creo que Alexa Hoffman tiene todo el derecho de...